Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo visualizador de fotos que ha salido en Qt, que se llama PhotoQt. Antes se llamaba Photo. Es rápido, ligero y tiene una interface inexistente prácticamente porque expone la fotografía a esa pantalla completa y con transparencias. Lo vamos a ver ahora. Aquí están los repositorios para instalarlo. Sudo add apt repository ppa samrock 131 ppa, sudo apt get update, sudo apt get install photo qt. Una vez que lo tengamos, pues simplemente es abrir PhotoQt. Nos da elegir la carpeta donde queremos abrir las imágenes y nos las abre a pantalla completa. Como veis, los menús están escondidos. Aquí está el de información de la fotografía. Aquí está el de abrir imagen, las preferencias, establecer como wallpaper. Podemos hacer una presentación de slideshow, de pasada de fotografías. Ver los detalles acerca de PhotoQt. Aquí tenemos una pestaña para cerrar y abajo nos salen las miniaturas de las fotos que tengamos. Y que es la carpeta y que nos van a ir saliendo. Como veis, yo tengo muchas de paisajes y de flores. Y está bonito. Yo lo veo poco práctico porque apenas se pueden hacer cosas con ellas. O sea, no tiene ningún menú de edición. Se pueden establecer... Estos son opciones de programa. Es simplemente para visualizarlas así, de forma bonita, en grande. ¿Veis? PhotoQt. Si queréis las fotos de vuestra carpeta de imágenes en pantalla completa, pues aquí la tenéis. Y queda bonito. Y aquí para salir. Pues nada más. No tiene ninguna novedad más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.